Hola a todos, les quiero desear un excelente día de niño. Quiero iniciar agradeciendo a Dios por esas almas nobles y por esas sonrisas que son las que nos motivan a trabajar cada día. Les quiero agradecer por todo el apoyo que hemos recibido en este proceso y con la ayuda de Dios yo sé que muy pronto vamos a retomar nuestras actividades y nos vamos a encontrar de nuevo. Espero la pasen muy bien, no dejen de sonreír y no olviden que ustedes son el futuro de mi niño.